¿Vivo porque me toca? Pienso que cada persona lleva perfectamente su rol en la sociedad, el perdedor pierde bien y el ganador gana bien, el perdedor no está haciendo las cosas mal solo que es lo que le toca hacer. Pero entonces ¿quién decide quién debe hacer qué? Uno mismo, vale estoy diciendo que uno hace lo que le toca entonces hablo de una obligación, y sería contradecirme pero no. En realidad nosotros labramos nuestro destino e inconscientemente creamos el camino del futuro. Las personas con una apariencia física agradable siempre tendrán más y mejores oportunidades, pero no es el físico lo que les da las oportunidades, ser quien son les da las oportunidades. ¿De qué le sirve a un lindo ser lindo si tiene problemas mentales y está recluido en un centro hospitalario? ¿De qué le sirve a un lindo ser lindo si tiene problemas de salud que no lo dejan vivir a plenitud? Por cosas como estas hay feos triunfantes. El que persevera alcanza, pero al que nunca le han enseñado a perseverar, este está destinado a ser un derrotado. En la sociedad, el hombre sensato es el primero que cede siempre. Por eso, los más sabios son dirigidos por los más necios y extravagantes. No era mi día. Ni mi semana, ni mi mes, ni mi año. Ni mi vida. Maldita sea. Lo que pasa es que cuando eres buena persona, todo el mundo cree que no sientes. Cuando eres callado, todo el mundo cree que no piensas. Cuando dejas de actuar, todo el mundo cree que cuando por fin lo hagas lo harás bien. El aislamiento como única opción es un error, de los peores que alguien puede cometer. La gente vive su vida atados por lo que creen correcto y verdadero. Eso es lo que definen como realidad. ¿Pero qué es correcto y verdadero? Son conceptos vagos, nadie se detiene a pensar que su realidad puede ser solo una ilusión. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia, que con los años vividos. Las personas que dicen siempre puedes contar conmigo en los momentos malos desaparecen. De mis amigos como las sombras, desaparecen con la oscuridad. Manicomio colectivo. Pocas veces sonreímos allá afuera. Ya ha terminado el turno de trabajo. En la calle, en el transporte colectivo o en los automóviles particulares aún hay personas trabajando. Al salir vuelves a ser persona, regresar a ser parte del todo y nada, te unes al gentío, a esa masa uniforme de humanidad fría. Esa otra gente con mirada vacía. Está recreando en su mente, mundos perfectos o volviendo a vivir su mundo imperfecto, dichos mundos son una copia al carbón de esta realidad colectiva, algo que todos pisamos y vivimos, por ahora y de forma mecánica. Siempre has sido una persona. Desde que naciste, ya eras alguien. No necesitas justificarte a ti mismo tus estudios o trabajo. Conoces tus habilidades y límites. Nadie puede lastimarte, ten cuidado de no lastimarte con la autocompasión. Casi la mayoría de las cosas que expreso ya las conocías, ya las has leído, tú ya las habías experimentado, ya habías hecho el pensar y la reflexión. Yo no soy el primero, pero tampoco yo seré el último en expresar esas ideas, reflexiones o un poquito de esas filosofías. Yo lo he expresado con mis propias palabras, te he llevado de la mano, para que en tu mente recrees el manicomio colectivo, y aún recordamos esas veces que a voluntad nos ponemos la camisa de fuerza, en estas madrugadas de insomnio.